Para que lo bailen, con el sonido baby oh, de Cheper y Martín, los hermanos castellanos Baila, goza, baila, goza, hay plan de un show Hoy, hoy, regresé a buscarte, y encontré una nota tuya, donde tú te despedías No, 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 no puedo creerlo, olvidaste que te amaba, que eras dueña de mi vida No, 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 no puedo entenderlo, te olvidaste de mis besos, mis caricias y mi cuerpo Hoy, regresé, ya no me importa donde estés, yo que confiaba en ti, mientras dormías tú con él Hoy, regresé, ya no me importa donde estés, ya no me importa si piensas en mí Hoy, regresé, ya no me importa donde estés, yo que confiaba en ti, mientras dormías tú con él Hoy, regresé, ya no me importa donde estés, ya no me importa si piensas en mí O duermes con él ¡Ay, la goza! ¡Ay, la goza! ¡Ay, la goza! Baila, 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 bail Hoy regrese a buscarte y encontre una nota tuya donde tu te despedias No, no, no puedo creerlo, olvidaste que te amaba, que eras dueña de mi vida No, no, no puedo entenderlo, te olvidaste de mis besos, mis caricias y mi cuerpo Hoy regrese, ya no me importa donde estés, yo que confiaba en ti, mientras dormías tu con él Hoy regrese, ya no me importa donde estés, ya no me importa si piensas en mi o duermes con él Hoy regrese, ya no me importa donde estés, yo que confiaba en ti, mientras dormías tu con él Hoy regrese, ya no me importa donde estés, ya no me importa si piensas en mi o duermes con él Estás escuchando al grupo... Y tú conmigo